Bien, 11 con 10 de la mañana, vamos al Congreso de la República. La Comisión de Constitución y Reglamento rinde un minuto de silencio ante el fallecimiento del congresista Cancio. Ahí está Alex Digo, quien nos tiene más información desde el Hall de los Pasos Perdidos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Así es, María Jesús. Un momento muy triste, muy lamentable, el que se vive en estos momentos en el Congreso de la República. Que le rinde homenaje al congresista Mario Cancio Álvarez, quien falleció ayer. Ha llegado el péretro hasta el Hall de los Pasos Perdidos, donde se ha preparado un homenaje al congresista que era miembro de la bancada de Nuevo Perú. Él falleció producto de una enfermedad oncológica que en marzo del año pasado se le había detectado, incluso en plena función parlamentaria. La noticia se dio a conocer el día de ayer, fue la legisladora Marisa Glave, quien dio a conocer la lamentable noticia. Y a nombre de su bancada dio a conocer esto durante el desarrollo de la Comisión de Constitución el día de ayer. Lo que está programado aquí en el Hall de los Pasos Perdidos es una breve ceremonia, reconocimiento a la labor que cumplió el legislador de la bancada de Nuevo Perú. Hay que indicar que al inicio de la gestión, de la presente gestión, él pertenecía a las filas del Frente Amplio. Luego, junto a otros nueve parlamentarios, conformaron la bancada de Nuevo Perú. En estos momentos se le brinda un minuto de silencio. Gracias. Bien, se ha dedicado un minuto de silencio, dedicado a la memoria del congresista Mario Cancio Álvarez, quien falleció ayer. El director natural de Tarma fue elegido como congresista, representando al Distrito Electoral de Junín. Por las filas del Frente Amplio veníamos dando cuenta. Ingeniero químico de profesión, trabajó como gerente general de su empresa, Ceprocon Ingeniería. Tiene la palabra el congresista Richard Arce, de la bancada de Nuevo Perú. Parte de la ceremonia, que se rinde homenaje al fallecido congresista Mario Cancio Álvarez. Que aspiraba a un mundo más justo, un mundo más equitativo, y que ahora tenemos la gran tarea de seguir su legado. En nombre de la bancada de Nuevo Perú, queremos brindar un homenaje a nuestro amigo y compañero de luchas, Mario Cancio. ¿Quién partió ayer? Víctima de una penosa enfermedad. Pero esto no impidió que Mario siga trabajando a favor de su región juvenil. Por un Perú más justo, con igualdad de oportunidades para todos, sin distinción de ningún tipo. Una lucha que no es de ahora, ni de hace pocos años. La labor combativa de nuestro compañero Mario se remonta a su adolescencia en el centro de Perú, siguiendo las enseñanzas de la mauta mariática. Mario perteneció a la joven generación de cuadros de izquierda de la década de los 70. Quien desde las trincheras de los jóvenes estudiantes se movilizó en contra de la dictadura de Morales Bermúdez, apoyó las huelgas históricas del SUTEP, de la clase obrera organizada en la Federación de Crabajadores de Centro Unido Perú, y los movimientos campesinos del centro del país, Guadalajara, Unido y Cerro de Paso. Ni la cárcel ni las diputadas le impidieron continuar con sus luchas y compromisos para empujar los cambios sociales y políticos que el Perú y nuestros pueblos demandan. Con esta sed de justicia, funden conmigo el Frente Patriota Peruano para la construcción de un nuevo Perú. Hoy queremos expresarle a las hijas de Mario, Stephanie y Akeri, a su compañera Edelina, a sus hermanos José, Luis, Carlos, nuestras más sentidas condolencias, por la partida de nuestro compañero, amigo, hermano de luchas e ideales. Nos queda su ejemplo de lucha y espíritu combativo. Compartimos sus ideales con un nuevo Perú más justo y solidario para todos y todas. Compañero Mario Cancio, presente. Cuanto ejemplo, venceremos. Muchas gracias. Son las palabras entonces del congresista Mario Richard Arce, en este homenaje que se brinda al desaparecido congresista Mario Cancio. Mario Cancio. ...Morales Ramírez, dirigido portavoz del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Se le brinda en estos momentos la palabra al congresista Humberto Morales de la bancada del Frente Amplio. Quede destacar que el congresista Mario Cancio también perteneció a esta bancada, ingresó al congreso como parlamentario perteneciendo a esta bancada. Vamos a escuchar al congresista Humberto Morales. Las contradicciones políticas en las cuales nos hemos desencuentro ha hecho de que fue lo tratado. Pero el respeto que tenemos hacia él nunca ha cambiado. Nosotros respetamos a nuestros compañeros. Hoy creemos que en esa lucha de que nos hemos encomendado a la fuerza izquierda y aunado con nuestra fe, de tener un mundo más justo, más digno, más nuestro, ha estado vigente siempre en nuestro proceso. Y el respeto además de nuestras propias prioridades políticas, también se vio reflejado en el momento de la lucha de la defensa en los principios, cuando nosotros enfrentábamos una vagancia presidencial. Y en ese instante, Mario dio una obligación a favor de seguir enfrentando y queráis seguir. Y esto no lo olvidamos, porque solo un hombre con principios puede avanzar a seguir luchando por una patria. Por eso, nuestro más sentido pesa. Y acompañando el dolor, los familiares, los miembros de su bancada, nosotros expresamos nuestro sentido pesa de cada uno de ustedes. Pero también queremos decir que al final del camino que ha llegado ya, Mario, la perseverancia y la lucha no se olvidan. Porque la praxis social, la praxis política, es la que nos enseña a los que seguimos lo que tenemos que seguir haciendo. Por el pensamiento de María Arte, por José María Herrera, hasta siempre compañero. Muchas gracias. Eran las palabras entonces del congresista Humberto Morales, de la bancada del Frente Amplio. Palabras del señor congresista. Y asistía como accesitario a las comisiones de Constitución y Reglamento, Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Él es de la bancada de la Alianza para el Progreso. Quien decidió regresar a la política consciente de que es una labor pocas veces comprendida. Que muchos incluso despidamos nuestras propias facultades y hasta el cuidado de nuestra propia salud por aportar en el desarrollo de nuestro país. Debimos llegar, Mario, aquí hace poco más de dos años. Tuvimos la suerte de conocerte y verte lleno de salud, de energía, cargado de ilusiones, orgulloso de haber recibido el honor de tu región, de representarlo aquí en uno de los poderes más importantes del Estado. Bien parte del homenaje póstumo que se rinde en estos momentos al congresista de Junín, representante de la región Junín, Mario Cancio Álvarez, un homenaje póstumo, quien falleció el día de ayer producto de una enfermedad oncológica con la que estaba luchando ya por varios meses. Según se da a conocer, la última vez que asistió a cumplir con sus labores parlamentarias fue durante la elección de la Mesa Directiva para el periodo legislativo 2018-2019. Esto fue el 26 de julio de este año, la última vez que se le pudo apreciar cumpliendo sus labores parlamentarias. Vamos a retornar en los próximos minutos ya con lo que será el inicio del Pleno Extraordinario que ha sido convocado para hoy, que se va a debatir el dictamen referido a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Retornamos entonces en los próximos minutos. Adelante con más detalles, María Jesús en Estudios. Bien, Alex Digo, informándonos en vivo desde el Congreso de la República. Así es. Minuto de silencio, se ha tributado, y este es el homenaje póstumo al ex-congresista de la República, Mario Cancio Álvarez.